Es importantísimo en invierno, cuando pesquemos en invierno, pescar bien todas las orimpuntas que prácticamente solo podamos pescar de puntera. ¡Tírale! ¡Ahí está! En el fondo, tío. ¡Ey, ey, 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 ey! Hay que pelearlos. Andamos como los jabalís aquí por la maleza, pero bueno, vamos a ir tocando puntos y a ver si damos con algún otro ejemplar. ¡Tírale! ¡Le clavé! ¡Ahí estaba! ¡Tírale! ¡Le clavé otra vez! ¡Qué pepino! ¡Hala, qué pepino! ¡Le ha fallado! ¡Le falló! ¡Qué pepino, Lula! ¡Hala, qué pepino que tiene 10 kilos o más! ¡Hala, qué pepino, tío! ¡Me la ha fallado un parado! ¡Me la ha fallado un parado! ¡Es una mami! ¡La ha comido! ¡La ha comido! ¡Le tengo, Lula! ¡Uy, qué mami! ¡No, al árbol, no, al árbol, no! ¡No! ¡Imparable! ¡La sacadera! ¡Sí! Muy buenas, chicos. Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy, como podéis ver, junto con mi amigo Lula, vestidos ya, estamos en el río y estamos en la época invernal. ¿Y qué hacemos en la época invernal? Pues lo que más nos gusta, ir a pescar lucios. Mira, está comenzando como allá. Es agua, nieve, ¿no? Granizo, es granizo... Tenemos el día en unas condiciones bastante nubladito, va cayendo de vez en cuando cuatro gotas, hay veces que viene y cae nieve, otras veces que cae granizo... Menos cuatro grados. Menos cuatro grados ha hecho esta noche y, bueno, es tiempo de ellos, es tiempo de lucios y, bueno, hemos decidido hacer una salida y vamos a ver si tenemos suerte y damos con algún ejemplar y podéis disfrutar junto a nosotros con este bonito día. Así que no me entretengo más, poco más que añadir. Si no os queréis perder esta aventura, pues ya sabéis, no dejéis de reproducir el vídeo. ¿Vamos a por ellos? Vamos a por ellos. ¡A dales caña! Venga. No tiene mala pinta esta postura, ¿no? Hasta aquí el remansillo. No tiene mala pinta esta postura, ¿no? ¡No tiene mala pinta esta postura, ¿no? si os dais cuenta aquí en el primer lance ya tocó el lucio pero yo pensaba que tan solo era una rama mirale, 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 hola que pepino, hola que pepino le ha fallao, le fallao, hola que pepino lula hola que pepino que tiene 10 kilos o mas hola que pepino tío, me la ha fallao me la ha fallao, me la ha fallao es una mami, la ha comio, la ha comio, le tengo lula hola que mami, no, al árbol no, al árbol no no, imparable ahora que pepino lula, la sacadera si muy bueno, es muy bueno no, al árbol no, al árbol no viene mal mordido tío se puede ir macho no, no, no abra la boca, no ay que pepino es no, se me ha enredao se me ha enredao lula ay que pepino es aquí ay que pepino es, vas a flipar no, no, no vamos pequeño, que quiero hacerme una foto solo contigo uff, que gorda esta tranquilo lula hay que meterle como sea poco a poco, vamos, que no he pedido un cabezazo amigo, hay que meterle hay que meterle vamos, 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 vamos hola que pepino hola que odias amigo, hola que pepino no tenemos para pesarle, hola como está, reventad si, 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 si te hay hola que gordo es vamos compañero una mamita hasta que no pude más si, vamos a abrir una mamita chaval una mamita que hasta que no puede más no puede más tiene, tiene 12 12 o, no se los kilos que tendrá cuidado vamos fuera bueno chavales vaya pedazo de mami es verdad que está muy llena de huevas muy llena tiene el culo rojo incluso estamos ya viendo que que la fresa es inminente así que vamos a tener que dejar de pescarles hoy es el último día que pescaremos y mirad hasta que las vuelvan a echar porque es impresionante no la muevas, no la muevas es impresionante como está este pez de huevitas está de huevas bueno, ya veis que no le quiero ni sujetar en vertical ni el peso lo menos posible le tengo apoyado aquí en la pierna porque es impresionante la verdad bueno, pues último día de pesca hasta en unos días que les dejemos frezar vamos a devolver esto al agua que es donde tiene que estar vaya bicho chaval bueno, mamita danos muchos pequeños lucios ¿eh? ¿vale? uff fíjate chaval vaya guitarra madre mía que recupere uff que mami hay que dejarles ya vamos a recuperarla que tiene mucho peso ¿eh? vamos venga ahí va la pequeña lo dicho chicos hay que dejarles descansar ya nuestro gozo personal no puede ser mayor que lo que queremos a la naturaleza así que último día de pesca y les dejaremos descansar con esta freza bueno chavales se me acabó la batería de la cámara ya tengo un ataque creo que es un macho no le veo bien le tengo aquí tres alzas a ver cómo le sacamos amigos sí porque no hemos dejado antes la sacadera en el coche le he parado como he podido vamos a ver si le podemos pasar para aquí me cago la mano ya bueno 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 ahí está macho es un machete ¿eh? es un machete ¿eh? es un machete ¿eh? es un machete que pasa en ese arrajo ¿eh? es un machete que pasa en ese arrajo a ver se va, se va, se va levantado no pesa mucho ¿eh? tiene tres kilos o así ostras no pues está parece que se ha peñado ¿eh? mío, 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 mío le voy al agua arriba a correr mira cómo viene el morrín el morrín es una hembra ¿eh? es pequeño pero es hembra ¿qué? ¿otro más, amigo? otro más qué pena es hembra es hembra es hembra es pequeño pero es hembra qué pena de que se me acabó justo, justo, justo se me acabó la batería de la cámara fue una picada espectacular porque la vi yo desde al lado y fue tremendo acaba de echar una fotito lula y al agua con él bueno, señores se va al agua al agua, amigo no le puedo soltar de otra manera al agua suave, suave, suave suave, suave ahí va bueno chicos pues el segundo día lástima que justo se me acababa de acabar la batería de la GoPro parece que alguno pica así que nada vamos a ver si ahora tiene suerte lula y puede dar con un ejemplo vamos a ver vamos a seguir peinando el resto del día es importantísimo en invierno cuando pesquemos en invierno pescar bien todas las orillas ¿vale? puntos que prácticamente solo podamos pescar de puntera dejamos un día golpe 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 muchas veces ellos están aquí en esta cobertura y solo con el simple hecho de hacer esto les vamos a clavar luego más difícil es sacarlas claro pero es importantísimo en verano sobre todo en invierno perdón sobre todo pescar las orillas en verano les tendremos más encauzados pero ahora aquí en invierno como digo están en sitios de estos así que nada último lance y vamos ahí nos nos vamos a cambiar de zona ahora dejamos unir un poco lineal golpe lineal golpe golpe muy despacito muy despacito cuando el río está claro lo importante es pescar muy despacito venga vamos a seguir aquí se vuelve a parar también algo y cubre vamos a coger algas donde en la zona de ellas prácticamente no sé de dónde estamos mira algas te lo he dicho yo si hay algas es muy bueno si hay algas es muy bueno ya te lo digo desde aquí y más en esta época acabando para lombrices está la horquilla puesta está la horquilla puesta mírale ahí está en el fondo tío ay 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 macho 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 sí en el fondo tío le comien parado lo comien parado anda pájaro a ver si le sacamos otra vez que nos hemos dejado la sacadera por cambiar vamos cambiando de spot es pequeñín es un macho si se escapa se escapó tranquilo tranquilo aquí no sí ahí está ahora sí señor el tercero del día ahí estaba en el fondo el tío qué sano está el machete parece que me ha tocado ahí qué sano hijo chicos mirad qué criaturita el tercero de la mañana un macho súper súper no tiene este no tiene nada 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 que esté en fresa ninguna ningún detalle de que de que pueda estar en fresa o sea que hay algunos que sí y otros que no como podéis ver está súper 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 limpio mirad aquí si tiene la la aleta aquí como bueno chicos pues nada otro pececito para el agua tercero del día te tiene que tocar a Lula estás ahí al lado mira que estabas delante mío ¿verdad? me cago en el delante tuyo venga al agua vaya amigo vaya amigo adiós así que nada chicos vamos a seguir peinando esta nueva zona nos hemos cambiado de sitio como dije antes y bueno alguno va saliendo venga vamos a seguir ¿qué pasa compañero? ¿qué has visto ahí? he creído una ratina hasta la brilla pero no ¿una pizzerín? sí no he sabido jugármela yo tenía aquí y se ha quedado en posición de ataque y todo varias veces ¿no? varias veces bueno lanzando allí le traigo lineal le pego un par de cachetillos le traigo lineal le pego otro par de cachetillos o sea que ha venido hasta ahí de ojo y aquí le he tenido aquí en el solillo dos veces y as bueno pues a ver si hay suerte y idas con uno venga yo he puesto un yerc ahora así que nada vamos a ir pescando con él a ver si tenemos suerte también a seguir tírale le clavé ahí estaba dios se me soltó ¿le viste? dios me iba dando golpes me iba dando golpes y se lo paré también para que le tocara era pequeño tío una rata bueno pues se ha soltado vamos a darle otra pasadita a ver venía dando toques pero no sabía si si era algún junco o tal pero luego le sentí mejor se lo dejé parado y es donde le hemos clavado y dale le clavé otra vez ahí está ahí está sí que funciona eh amigo un lapicerín macho es un lapicero un machete sí volvió a repetir amigos viene 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 que no si le sacaremos el cuarto pez bueno no sí que sí que ha tragado bien es otro macho bueno 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 que ya te voy a soltar amigo con papa otro machete ahí está afuera qué bonito tío ya estás fuera amigo ya estás fuera bueno chicos cuarto pez del día muy bonito ¿verdad? otro machete vamos a liberarlo cuanto antes posible venga al agua con él ya bateado algo eh aquí va a ser bastante difícil que le veamos salir eh aquí ya está el agua bueno bonito muy buena pelea muy buena picada pero te tienes que ir Dios así es como me gusta que salgan los peces vivos 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 venga últimos lances y se puede mírale otro 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 lula que me ha entrado súper agresivo y le he fallado aquí en la orilla macho le he fallado aquí en la orilla mira le comió este es bueno este es bueno ¿dónde vas? ¿dónde vas? Dios no, no creo que le pueda dominar no lo sé le voy a dar un poco más de hilo es que le tenía bien apretado está loco chaval le vi las picadas en el mismo sitio tío este es guapo este es más guapo no es un monster pike pero es guapo le vi los ataques se lo volví a parar es otro macho más grande que bueno macho este ya peleo ¿eh? chavales que bueno macho creo que ha ido lula por la sacadera vamos a esperarlo un poco igual si le echamos si me echas una mano compañero eso eso es bueno venir acompañado chicos porque vienes con el amigo joder macho es que la gente es más cerda aquí unos bidones de no sé de qué le vi los ataques macho es otro macho grande pero otro macho tío no puede ser tío me ha vuelto a tocar ahí macho me ha vuelto a tocar y tanto que me ha vuelto a tocar bueno 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 otro que viene del morril macho y viene el compañero compañero del metal le vi ahí los ataques macho ahí y se lo dejé parado y en cuanto no veía mucho por los juncos pero en cuanto vi desaparecer el vinilo échate para atrás tú abre la boca abre la boca qué guapo dale para acá ya va es una lucia es lucia como que no entra ahora ahora chicos pues esta sí que es lucia pensaba que era un lucio pero que todavía no está está algo tiene algo de peso está preñada pero no está gorda no está de fresa por lo tanto podemos seguir pescándoles cuando ya les vemos muy 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 sobre todo cuando se les pone el culito rojo pues ya hay que dejar de pescarles porque están en plena de todas maneras hay algunos sí y otros no ya hay alguno que está más mirad qué boca qué bocarrón se mete a la cábala que os come travesillas rurales bueno chicos pues este bonito pez que nos ha querido deleitar esta pelea cómo no he vuelto las aguas es larga es larga ya esta pieza qué bonito pez muy bonito pez ahí le dejamos a la lucia adiós a procrear amiga bueno pues ahora sí que es verdad que no nos queda mucho tiempo pero bueno está sacando los suyos y los míos si pican allí habrá que seguir últimos lances hasta que se nos meta el sol venga bueno chicos pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que hayáis disfrutado junto a nosotros como podéis ver el día no da para más ya prácticamente estamos a oscuras haciendo esta grabación y bueno aquí le tengo a Lula que todavía está insistiendo hasta el último rayo de luz para intentar quitar el bolo pero bueno hemos visto peces y bueno él también se ha divertido porque en esta ocasión pues le ha tocado a su compañero los peces hoy y bueno como decía antes he sacado los míos y los suyos pero bueno la verdad que viéndoles a mí también me da igual oye si les coge el compañero pues la cosa es disfrutar y que piquen que piquen verles por lo menos porque hay días que muy difíciles muy perros muy perros los boca perros estos así que nada deciros que vale vamos a decirle a lanzarles un reto deciros que si queréis ver a Lula en otro vídeo y sacando definitivamente el Lucio que hoy se va a bolo pero yo estoy seguro que vamos a darle caña y va a sacarle ¿cuántos likes pedimos al vídeo? no sé 400 venga 400 likes al vídeo 400 likes al vídeo y volveremos aquí el amigo Lula y yo a grabar un Lucio y estoy seguro que en otra ocasión le vais a volver a ver poco más que añadir deciros por último lo de siempre que nos podéis seguir en redes sociales Facebook e Instagram y bueno compañero nos vemos en la siguiente aventura nos vemos en la siguiente aventura a ver si estos capullos dan 400 veces que es muy darle al like 400 veces y vais a tener a Lula sacando un Lucio así que nada venga nos vemos en la siguiente hasta la próxima chicos chicas chao